Así es la vida Buenas noches, es un inmenso placer estar con ustedes Tanto gusto, encantado de estar con todos ustedes Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y bienvenidos a todos Buenas noches, es un enorme placer estar ahí Pilar nos escribió desde Fairola, Málaga, donde vive de alquiler en una casita chiquitita que apenas tiene 55 metros cuadrados útiles Así nos contaba su problema Yo vivo de alquiler desde hace 17 años en un piso de protección oficial Pago 5.350 pesetas al mes Tengo un contrato indefinido y el dueño, que es Clemente Moreno Cuevas, quiere echarme Para conseguirlo ha planteado hasta cuatro denuncias judiciales contra doña Pilar El juez dictó sentencia y dio la razón a... A doña Pilar Rojas Y por lo tanto, la demanda planteada por el propietario queda desestimada Sin embargo, el casero estaba decidido a echarla y planteó un juicio de desahucio Una vez más, el juez estudió los hechos y dictó una nueva sentencia Fallando esta vez a favor de... Doña Pilar Rojas, y por tanto, una vez más, desestimo la demanda planteada y que el demandante pague las costas Pero, ¿creerán que el casero dejó de poner demandas judiciales? No, pues no Hace unos días he recibido un papel poniéndome otra demanda Yo ya estoy harta de todo esto Pues él se ha propuesto echarme a la calle porque necesita el piso para su hijo Cuando él tiene otros pisos alquilados y cobrando un alquiler muy superior al que yo pago Solo le pido ayuda desesperadamente, pues si me echa, no tengo a dónde ir Las personas de la situación de Doña Pilar, ¿pueden verse en la calle con la nueva ley en la mano? Tiene sus derechos y tiene una cláusula de contrato indefinido Quiere decir que es muy difícil que la logren tirar a la calle Vamos, de hecho ya los jueces le han dado la razón cuatro veces Como dice don Antonio, que es el que más sabe de fincas, como yo le digo, en el mundo Claro Puede usted estar tranquila ¿A usted qué le parece, don Antonio García Barbeito? Que qué me parece, que esté hecha a la mujer o aburre a los mismos peces Como el caserito empiece un papel y otro papel, que no tengo para comer, que si me debe tres meses Por no aguantar al gaché cada vez que se aparece Porque por lo que se ve, con la derrota se crece O le dan el cuarto a aquel, o este acaba con los jueces El programa de esta noche, hemos querido que haya sido de su agrado La semana que viene, excepcionalmente, a las 9 y 20 de la noche les esperamos Con más casos y más cosas de esta vida El jueves, aquí otra vez A ver